Tal día como hoy, pero de 1961, nació Andrés Calamaro. El icono argentino del rock en español celebra este lunes su 55 cumpleaños. Tras casi 30 discos en solitario, el músico y compositor sigue al pie del cañón. El ganador de dos Grammys latino y famoso por temas como Loco o Flaca, se encuentra ahora en Latinoamérica en su gira Licencia para Cantar, presentando así una adaptación de sus canciones habituales a una forma diferente y mucho más despojada. A lo largo de su carrera hemos podido disfrutar de su exquisito gusto por el vertido de sentimientos y verdad en sus letras, y su último disco es prueba de ello. Calamaro, con tan solo ocho añitos, empezó a interesarse por la música y a los diez compuso su primera canción. Andrés ha pertenecido a las bandas Los Rodríguez o Raíces y ha colaborado con artistas como Sabina, Fito o Loquillo. Pero desde hace años actúa en solitario y realmente no necesita presentación. Andrés Calamaro es uno de los grandes de la música latina. ¡Gracias! ¡Gracias!